hoy 14 de abril la iglesia recuerda a santa liduvina esta santa es la patrona de los enfermos crónicos ella nos enseña a aprovechar la enfermedad para pagar nuestros pecados convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo el decreto de roma al declarar la santa dice santa liduvina fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica liduvina nació en holanda en 1380 su padre era muy pobre y tenía como oficio el decelador o cuidador de fincas hasta los 15 años liduvina era una muchacha como las demás alegre simpática buena y muy bonita pero en aquel año su vida cambió completamente un día después de jugar con sus amigos iban a patinar y en el camino cayó en el hielo partiéndose la columna vertebral la pobre muchacha empezó entonces un horroroso martirio continuos de vómitos jaquecas fiebre intermitente y dolores por todo el cuerpo la martirizaban todo el día en ninguna posición podía descansar la altísima fiebre le producía una sed insaciable los médicos declararon que su enfermedad no tenía remedio liduvina se desesperaba en esta cama inmóvil y cuando oía a sus compañeros correr y reír se ponía a llorar y a preguntar a dios por qué le había permitido tan horrible martirio pero un día dios le dio un gran regalo nombraron de párroco de su pueblo a un verdadero santo el padre pot este virtuoso sacerdote lo primero que hizo fue recordarle que dios al árbol que más lo quiere más lo poda para que produzca mayor fruto y a los hijos que más ama más los hace sufrir le colocó en frente de la cama un crucifijo pidiéndole que de vez en cuando mirara a jesús crucificado y se comparara con él y pensara que si cristo sufrió tanto debe ser que el sufrimiento lleva a la santidad en adelante ya no volvió a pedir más a dios que le quitara sus sufrimientos sino que se dedicó a pedir a nuestro señor que le diera valor y amor para sufrir como jesús por la conversión de los pecadores y también por la salvación de las almas santa liduvina llegó a amar de tal manera sus sufrimientos que repetía si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores no la rezaría descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores se dedicó a meditar fuertemente en la pasión y muerte de jesús y sus sufrimientos se le convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en su arma y su red para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo la enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo una llaga le fue destrozando la piel perdió la vista por un ojo y el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela estaba completamente paralizada y solamente podía mover un poco el brazo izquierdo en los fríos terribles del invierno de holanda quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla en el hombro izquierdo se le formó un absceso dolorosísimo y la más aguda neuritis o inflamación de los nervios le producía dolores casi insoportables parecía que ya en vida estuviera descomponiéndose como un cadáver pero nadie le veía triste o desanimada sino todo lo contrario feliz por lograr sufrir por amor a cristo y por la conversión de los pecadores y cosa rara a pesar de que su enfermedad era tan destructora se sentía a su alrededor un aroma agradable y que llenaba el alma de deseos de rezar y de meditar santa liduvina paralizada y sufriendo espantosamente en su lecho de enferma recibió de dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar numerosos enfermos orando por ellos a los 12 años de estar enferma y sufriendo empezó a tener éxtasis y visiones mientras el cuerpo quedaba como sin vida en los éxtasis conversaba con dios con la santísima virgen y con su ángel de la guarda unas veces recibía de dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos de jesucristo que padeció en su santísima pasión otras veces contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio y en algunas ocasiones le permitían ver algunos de los goces que nos esperan en el cielo cambiaron al santo párroco que tanto le ayudaba por otro menos santo y menos comprensivo quien empezó a decir que liduvina era una mentirosa que inventaba lo que decía el pueblo se levantó en revolución para defender a su santa y las autoridades para evitar problemas nombraron una comisión investigadora compuesta por personalidades muy serias los investigadores declararon que ella decía toda la verdad y que su caso era algo extraordinario que no podía explicarse sin una intervención sobrenatural y así la fama de santa creció y se propagó en los últimos siete meses de vida santa liduvina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de sus tremendos dolores pero no cesaba de elevar su oración a dios uniendo sus sufrimientos a los padecidos de cristo en la cruz el 14 de abril de 1433 día de la pascua de resurrección poco antes de las tres de la tarde pasó santamente a la eternidad la última petición que le hizo al médico antes de morir fue que su casa la convirtiera en hospital para pobres y así se hizo y su fama se extendió ya en vida por muchos sitios y después de muerta sus milagros la hicieron muy popular tuvo el honor de que su biografía la escribiera el escritor tomás de kempis autor del famosísimo libro la invitación de jesucristo santa ludovina patrona de los enfermos crónicos bueno mirar a jesucristo de vez en cuando en la cruz sirve cuando usted tenga quejadera que avanza que hay 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 mire jesús en la cruz se va a dar cuenta que sus sufrimientos no son nada y a veces uno sufre por pendejadas muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde quiera que esté hoy es nuestro miércoles de salud si ustedes ven cuando yo tengo este pendón aquí detrás mío es porque vamos a hablar de la hepatitis c y de nuestra campaña no todo es covid cuidadito a muchos les olvido y entonces ahora todo volvió covid 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 y no hay tal hay otras enfermedades pues bueno aquí estamos con ustedes acompañándolos dándole gracias a dios por este día y bueno pensando pensando meditando agradeciendo vamos a entrar de una vez en la palabra de dios para que sea la palabra de dios la que nos ilumine este día déjenme yo les ubico aquí ya el texto de la palabra de dios porque hoy el evangelio como siempre nos hablará al corazón voy a dejarlos de una vez ubicados en el santo evangelio bueno ya marta yo siempre los veo y digo ya madrugaron claro muchas personas dijo un amigo mío ayer de méxico creo o de chile nosotros ya estamos en el futuro si ustedes ya están allá en el futuro porque están a usted ya saben lo que va a pasar a mediodía hoy nosotros no bueno sólo sabemos que nuestro día está en manos del que todo lo puede y que todo está bien y que el señor es el señor y él está amando de todo y que si todo está en manos del señor todo está bien el evangelio de hoy hoy es 14 de abril hoy está cumpliendo años mi sobrina natalia una bendición muy grande para ella estaba mirando una foto cómo ha cambiado el tiempo ya es mamita ya tiene una bebé bueno así es el tiempo va fluyendo evangelio según san juan 3 16 21 tanto amo a dios al mundo que le entrego a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna porque dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvara por él el que cree en él no será condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el hijo único de dios la causa de la condenación es esta habiendo la venido la luz al mundo los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran en cambio el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según dios dice este pasaje del evangelio de juan capítulo 3 el diálogo entre jesús y nicodemo es un verdadero tratado de teología todo está aquí el querigma la catequesis la reflexión teológica la paréntesis pero lo esencial es la revelación del amor de dios dios nos ama como dice un santo como una locura del amor de dios parece una locura nos ama tanto amo al mundo que le entregó a su único hijo dios a su hijo y lo envió para amarnos ofreciendo su vida en la cruz cada vez que miramos a jesús crucificado encontramos este amor jesús crucificado es precisamente el gran libro del amor de dios es la expresión mima del amor de dios así es como dios nos ha amado ha enviado a su hijo se ha aniquilado a sí mismo hasta la muerte en cruz por amor tanto amo dios al mundo que entregó a su hijo y porque para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna este es el amor del padre que quiere que sus hijos estén con él vamos a escuchar ahora al padre aldemar que nos va a regalar la catequesis en este día escuchemos pues la reflexión del padre aldemar mis queridos hermanos en este día miércoles quiero invitarlos para que tomemos el evangelio de san juan capítulo 3 verso 16 al 21 digamos juntos señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén ese evangelio aparte de ser rico es bellísimo porque en esta catequesis que jesús está dando a nicodemo hace varias afirmaciones que necesariamente tenemos que guardar en el corazón más que en la mente en el corazón tanto amo dios al mundo que entregó a su hijo único para que en él haya vida eterna y nadie perezca es que el amor de dios se ha derramado en cristo y como me ha mostrado el señor que me ama tanto entregando su único hijo para que muriera por mí si esto no nos conmueve y si esto no nos compromete a responder al amor de dios oigan no nos mueve nada porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos esa es la primera afirmación que quisiera que meditáramos y que guardáramos tanto amo dios al mundo tanto me amo dios a mí que entregó a jesucristo para que muriera por mí para que yo no perezca sino que tenga vida eterna para que tú no perezcas sino que tenga vida eterna segunda afirmación porque el hijo de dios jesucristo no vino a condenar el mundo vino a salvarlo como me gusta esto porque muchos han predicado a jesús como el castigador el que viene a condenarnos porque es que usted es malo porque es que usted no se ha arrepentido porque usted se va a condenar no el evangelio dice que él no vino a condenar él vino a salvar el padre ha invertido todo en esa gran empresa de salvarnos y por eso hace hasta lo imposible hasta el último momento golpea la puerta de nuestro corazón para que nos salvemos porque no quiere que la obra de cristo en la cruz quede infecunda el que cree en jesús no se condena a bueno yo creo en jesús es decir que yo no me condeno pero hermanos creer es aceptar a jesús como el centro de su vida creer es aceptar a jesús como el señor de tu vida tu salvador es dejar que él reorganice gobierne dirija nuestra vida aceptar a jesús es vivir el evangelio eso es creer si tú acoges a cristo en tu corazón y vives la palabra de jesús te salvarás no te condenas es decir que la condenación está dada en el no creer en jesús en no aceptar a jesús el no dejarse salvar por jesús porque jesús lo que quiere salvarme es lo único que quiere amarme y que yo deje que él me ame que él que yo deje que él me salve luego dice que la condenación no consiste en que dios condene el mundo la condenación consiste en que la luz vino y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz la condenación está en que se me ofrece la salvación en cristo y yo la rechazo ahí está la condenación por tanto yo me condeno dios no me condena yo me condeno haciendo uso malo de mi libertad y negándome a recibir la salvación quien practica la verdad quien practica el evangelio vive en la luz y vive de acuerdo a dios y se salva yo no sé mis hermanos cual ha sido nuestra vida de hoy hacia atrás pero hoy se nos ofrece nuevamente la salvación en cristo jesús y hoy tenemos que responder si o no aceptamos a jesús o no si hoy aceptas a jesús hoy obtienes salvación pero si hoy lo rechazas hoy obtienes condenación ojalá que el último día de nuestra vida sea para definitivamente aceptar a jesús y así nos podemos salvar gracias señor por el amor que nos tienes gracias por morir por nosotros en la cruz especialmente por mi de modo que te pido vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos pido a dios a la santísima virgen maría que los bendiga cada uno de ustedes y sus familias en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo unido siempre en la oración gracias padre al demar bueno damos gracias este mugre se quedó pegado vamos a darle gracias a dios por esa bendición por estar ahí bueno julián quincha gracias por estar ahí por acompañarnos por estar siempre a todos los que se conectan a esta señal bueno aquí a veces el internet cuando no es el internet es el whatsapp voy a a cerrar aquí porque voy a entrar en materia siempre les hablo de este tema esto que ustedes ven detrás de mi espalda que es regálate un minuto la hepatitis C que no te sorprenda no te dejes sorprender por la hepatitis C siempre un día a la semana lo dedicamos para hablar de este tema usted va a ver muñequito este si usted tuvo relaciones sexuales hace 30 años fue una noche locas una noche de copas como dice María Conchita Alonso sin protección usted puede ser portador asintomático como me gusta esa palabra algo que nos ha dejado esta pandemia upeste que llaman es precisamente eso a conocer términos usted puede ser portador tenerla hay cinco clases de hepatitis una la C tiene cura el tratamiento dura 84 días 96% de eficacia y valía como 130 millones ya va como en 18 20 millones y ya el gobierno compró compras centralizadas o sea que no hay que ir a mendigar ni a entutelar ni a cato mete cato requete cato que te cojo gato de las tutelas y esa sinvergüenza del sistema de salud sino que el estado la tiene comprada y le suministra la medicina que bueno cuando tengamos eso para el cáncer el VIH y otras enfermedades ¿no? si han visto con esto de las vacunas la recocha bueno aquí con mi dedito estoy marcando no que me sacó una muela un ontólogo a domicilio en mi vereda o usted fue a un sitio donde no tenía las normas de asepsia de higiene usted puede ser recuerdan bueno ahí estoy viendo la este muñequito que estoy viendo ahí los tatuajes los piercing en cualquier garaje mi amigo a Pepe a Pacho a Lulu en el mismo frasco de tinta por ejemplo con la misma aguja para ahorrarse unos pesos bueno usted puede ser portador ah le pusieron una narguera por aquí y no hubo las normas de asepsia puede ser portador una transfusión de sangre si fue antes de 1996 hace 25 años usted le puede haber trasfundido la hepatitis porque antes de ese tiempo no se certificaba la sangre que se donaba o que le inyectaban y una mamá puede haberse la pasado a su hijo a través del embarazo hay algunas de las explicaciones de por qué podemos tener la hepatitis regálate un minuto voy a poner aquí de una vez regálate un minuto para que la página ustedes sigan leyendo se sigan dateando es bueno conocer es bueno además usted se puede hacer la prueba está en el régimen de salud que esté usted tiene si sospecha que ha tenido cualquiera de estas si usted tiene sospecha y ahí está regálate un minuto que bueno que se ve una cámara panorámica para que ustedes puedan entender ahí les coloco el enlace voy a buscarles yo todos los días miércoles cuando hablo del tema de salud hoy les voy a hablar de los tatuajes mire los riesgos que se corren con un tatuaje y ojo que no digo que sean malos no te sorprenda la hepatitis C cambiemos esta historia si te vas a hacer un tatuaje o perforación asegúrate que el establecimiento esté acreditado por las autoridades sanitarias verifica que la persona que va a realizar el tatuaje o la perforación tiene la certificación de la capacitación que ha recibido para esta labor el tatuador o perforador debe mostrarte que va a utilizar una aguja nueva y estéril y debe abrir el empaque en frente tuyo si vas a realizar un tatuaje o perforación ten en cuenta las normas de bioseguridad y protección para evitar el contacto con sangre o fluidos corporales contaminados utiliza siempre guantes de nitrilo para realizar los procedimientos usa siempre película plástica para cubrir todas las superficies en contacto con el cliente tales como las camillas y las sillas desecha las agujas usadas en un guardián los residuos con riesgo biológico deben ir a un recipiente de color rojo que no te sorprenda la hepatitis si ve que son unos consejos muy prácticos muy sencillos pero que le pueden salvar la vida entonces no juguemos con este tema con el tema de la salud no se juega hoy me llamó mucho la atención Yanel hablaba en RCN de muchachos hay mucho joven bueno realmente la estadística es baja pero por ejemplo ayer hubo tres muertos por COVID en Ibagué entonces uno dice ah tres muertos no más tan poquitos pero que tal si el muerto es su mamá o su papá o su marido su esposa o su hijo o su hija si así queda uno si ven es que cuando el muerto es en la casa porque cada vez hay muchos jóvenes en Medellín hay como tres niños menores de nueve años entubados y entre doce y diecinueve también hay muchachos entubados entonces muchachos no jueguen no recochen esto no es una recocha esto mata 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 la enfermedad mata la peste mata entonces aquí está el doctor Elmer Huertas que es de CNN a mí me gusta traer profesionales para que nos hablen de estos temas y bueno vamos a rogar a Dios que el internet nos funcione a veces se nos pone un poquitín pesadito esas páginas son un poquito pesadas pero yo estoy haciendo el esfuerzo de que ustedes puedan trabajar el tema porque me parece que es muy importante además porque es un profesional de la salud o sea esto no es una recocha esto es serio y bueno vamos a ver si el internet ay caramba parece que ahí viene primero la publicidad y bueno hay que tener un poquitín igual de esta gente paga para que estas páginas funcionen parte de todo esto y son diferentes escenarios en Estados Unidos donde ya se han vacunado casi a todas las personas mayores parte de que el virus está atacando más a los jóvenes es porque los mayores ya están protegidos porque recuerda Juan Carlos Juan Pablo perdón de que las vacunas las siete vacunas que se están usando en el mundo tienen noventa por ciento o más de posibilidad de defenderte a que tú desarrolles la forma grave de la enfermedad entonces teniendo ya a la población mayor a la población grande ya vacunada en Estados Unidos eso hace que el virus ataque y complique más a los jóvenes en otros países es diferente por ejemplo se ha estudiado que las personas mayores al ver la sanidad de esto se están cuidando mucho más mientras que los jóvenes están saliendo están con esta fatiga pandémica exponiéndose más y están enfermándose más esa podría ser una explicación alternativa en países en donde la vacunación de los mayores todavía no se ha hecho de forma completa los Estados Unidos es bueno hablar de que los Estados Unidos ya está torciéndole el número porque pues bueno después de tener un presidente que era una recocha y que tomó eso como una recocha y que dejó muertos pues no es tan fácil la cosa miren los países con más muertes en América Latina por porcentaje con esto del COVID nosotros estamos intermedio no somos el demás tampoco somos el peor pero pero las cifras no ayudan no ayudan entonces bueno vamos a esperar que cargue el video para que ustedes puedan ver esta información mire ahí está bueno somos voy a mirar mientras tanto ahí mientras está la imagen tietica mire primero Estados Unidos luego Perú luego Brasil luego México acá hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez países estamos de quinto estamos en la mitad no tres cuatro quinto sexto sexto vamos a escuchar mire estas son las cifras de los países de América con más muertes por millón de habitantes estas son las cifras que nos traen la el COVID y entonces bueno vamos a ver si nos toca también ver otra cuñita mientras tanto es que aquí no hay cifras escritas me toca pero me gusta que ustedes vean el video se den cuenta que lo estoy tomando de CNN bueno aquí están los señores de la leche alquería que nos están patrocinando la sección Estados Unidos sigue siendo el país con más mortalidad por COVID-19 en América según el análisis de los datos de la universidad Johns Hopkins tiene casi 172 muertes cada 100.000 habitantes cerca está Perú con 171 seguido por Brasil y es una de las naciones con más crecimiento en el mundo en el último mes luego viene México 165 cada 100.000 personas Quinto Panamá con 147 Colombia 132 Chile 130 Argentina 129 muertos cada 100.000 habitantes Bolivia 109 Ecuador cierra el top 10 con 101 a nivel mundial el peor país en República Checa con 261 fallecidos cada 100.000 personas bueno ahí están las cifras vea y Ecuador aquí que ay que Ecuador y que Ecuador y que Ecuador y que a veces menospreciamos que porque son hermanos nuestros y por aquello de los indígenas y cada rato nos dan sopa y seco los países la OMS pide verificación tatuaje incremento bueno mire esta cifra para el Tolima para los que creen que aquí no pasa nada y entonces todo es recocha mire estos son los temas de ayer del nuevo día mire las cifras más de 100 contagios contagios por COVID se registraron en el departamento recuerden que ya Bogotá también va a entrar a cuarentena este fin de semana se confirmaron tres fallecidos correspondientes a dos hombres y una mujer mayores de 68 y el Ministerio de Salud reporta mire estos son los datos 16.377 casos junto con 326 fallecidos ayer mire 300 personas murieron en Colombia ayer dice que las muertes reportadas 200 corresponden a días anteriores y también se reportaron 12.800 recuperados bueno contagios en Colombia 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.400.000 recuperados y 85.000 activos y los muertos hasta ayer 66.000 ya vamos para los 70.000 muertos por si usted cree que esto es una recocha que esto pues esto que y entonces bueno vamos a ver esta nota que me llamó la atención de cómo Estados Unidos aceleró la vacunación mire cómo cómo Estados Unidos aceleró la inmunización y empezó a torcer la historia de la pandemia y entonces mire muestra las velocidades la vacunación contra el coronavirus ellos están vacunando generalmente voy a mirar por acá dice que ya Estados Unidos ha vacunado 115 millones de personas y la vacuna promedio de 3 millones de dosis diarias casi el 60% de los mayores de 65 años ya están totalmente inmunizados se vacuna en hospitales cadenas farmacias estadios centros de convenciones gimnasios y hasta en supermercados se ve que allá están usando toda la cómo se llama toda la fuerza toda la logística voy a mirar a propósito ay 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 ayer yo pero voy a mirar esa información de todas maneras se las voy a dar porque yo la publiqué en el whatsapp pensé que la había sacado aquí en el la memoria para ver que ustedes la vieran pero se la voy a decir porque de todas maneras me interesa desde mañana o sea desde hoy la jornada segunda dosis de Sinovac en Ibagué la jornada es para mayores de 70 años los días 14, 15 y 16 de 8 a 4 gobernación del Tolima y universidad de Ibagué la secretaría de salud de Ibagué la secretaria mejor Johanna Jimena Aranda confirmó que la administración municipal continuará en la mañana con la aplicación de dosis de refuerzo biológico Sinovac mayores de 70 años que asistieron a la universidad de Ibagué el 15 de marzo teniendo en cuenta ratificó la cartera la jefe de la cartera de salud que en el campus académico estará habilitado miércoles jueves y 14 y 15 de abril a las 8 de la mañana 4 de la tarde para suministrar la segunda dosis ya le voy a publicar déjeme acá yo pongo este bicho acá le voy a publicar la información ahí en el chat porque me parece que es de mucha importancia y dice que la vacunación para mayores de 65 años de primera dosis se llevará a cabo con premio agendamiento previo agendamiento en cada una de las EPS bueno para que ustedes nos saquen un ojo les voy a publicar ahí en el chat toda la información ahí se las coloque para que la lean bien entonces para que tengan en cuenta cómo es el tema hoy 14, 15, 16 es la vacunación para mayores de 70 segunda dosis y esto en la Universidad de Tolima y la Universidad de Ibagué o sea el refuerzo para los que fueron el 15 de marzo y en jueves 14 y 15 o sea hoy segunda dosis también para las personas que van a recibir este esquema o sea que vamos a tener dos sitios mayores de 70 años 14, 15, 16 de abril 8 a 4 Gobernación y Universidad de Ibagué y 14 y 15 la Universidad de Ibagué segunda dosis entonces para que ustedes estén pilas ahí y los mayores de 65 con cita previa en la EPS entonces para que tengan en cuenta ahí ese tema que es bien importante el de la vacunación voy a seguir mirando hoy les traje muchas noticias y yo no quisiera pasar estas noticias pero a veces toca porque yo siento que bueno aspiro aspiro como como les dijeran yo aspiro que la gente se sensibilice pero a veces a uno le da como esa sensación de verdad de verdad de que la gente como que no quiere como que a uno le trata como de bajar la moral dicen que hay una pandemia que derrumbó el imperio inca yo no sé bueno creo que vale la pena dura 6 minutos este audio yo creo que vale la pena verlo se lo voy a dejar ver y le voy a poner ya ese ese link aquí para que ustedes lo vamos a ver lo de esta pandemia déjenme yo cuadro aquí el sonido y vamos a verlo porque creo que que es importante que conozcamos la historia de las pandemias bueno regálenme un minuto que estoy aquí cuadrando sonido para que ustedes puedan ver esta historia en bssradio.net un aporte al conocimiento esto es la universidad del mundo hola buen día para todos bienvenidos a la universidad del mundo cuando los conquistadores españoles llegaron a suramérica encontraron el continente habitado por muchos pueblos algunos de ellos con un sistema social muy organizado sin embargo en cuestión de pocos años aquellos extensos imperios colapsaron ante la arremetida española pero en definitiva que causó ese colapso parece que muchos factores se juntaron en un momento determinado ante los cuales esos pueblos de guerreros altivos no pudieron sobrevivir analicemos uno de tales factores que se ensañó con el imperio incaico la pandemia que derrumbó al imperio inca la llegada de los primeros navíos y la ocupación del continente americano por parte de las huestes europeas resultaron catastróficas para la población americana en materia de salud se calcula que un 95% de la población aborigen murió en los primeros 130 años contados a partir de la llegada de cristóbal colón múltiples factores agravaron dicho fenómeno entre ellos los señalamientos del ecólogo jared de amont la población se diezmó debido a los enfrentamientos bélicos emprendidos por los españoles con el fin de apropiarse de tierras y riquezas de los indígenas a la alteración de las cotidianidades agrícolas sustento de la economía de los grupos poblacionales al desplazamiento de las gentes a territorios inhóspitos y a las epidemias que trajeron los españoles viruela sarampión tifus gripe enfermedades letales para los aborígenes pues ni sus organismos ni su estilo de vida estaban preparados para afrontar males de tal naturaleza el caso del imperio inca representativo ya que da cuenta de la contundencia de la epidemia de la viruela como factor determinante en el descenso abismal de conglomerados poblacionales nativos huayna capac soberano incaico es considerado como una de las primeras víctimas identificadas que murieron a causa de la viruela con su muerte y la de un gran número de integrantes de su linaje devino el declive del imperio huayna capac el grande 1465 a 1525 heredó la autocracia de su padre tupac inca yupanqui en 1493 fue el undécimo soberano entre los 13 que ocuparon el cargo se forjó como símbolo del auge incaico pues retomó los legados de sus antecesores y consolidó la expansión territorial y cultural que alcanzó a llegar a pasto en el sur de Colombia a Bolivia Chile y algo de Argentina estudiosos de la historia de las pandemias en América como noble David Cook basados en los cronistas y viajeros de la época Miguel Cabello Balboa Cristóbal Baca de Castro Juan Díez de Betanzos y Pedro Cieza de León entre otros reconstruyeron el padecimiento y muerte de Huayna Capac al contraer la letal enfermedad y la expansión tóxica por el territorio El Inca se hallaba en el litoral ecuatoriano en plan de reconquista en 1524 allí se enteró de la llegada de extranjeros a la región y de la deplorable situación por la que atravesaba Cusco la capital del imperio toda vez que su hermano Aukito Painga y su tío Apo y Yaquita encargados de manejar la ciudad en ese momento junto con su hermana Mama Coca y otros parientes habían muerto por una gran pestilencia Tras la noticia Huayna se dirigió a Quito y estando allí lo sorprendió una enfermedad de calenturas de virgüelas presintiendo su muerte nombró a su hijo Ninan Kuyuchi como sucesor del imperio pero días después de la muerte de su padre también falleció a causa de la misma enfermedad el cuerpo de Huayna fue embalsamado y llevado a Cusco suceso que debió expandir más los virus con su fallecimiento el imperio decayó sus otros dos hijos Huascar y Atahualpa se disputaron la sucesión siendo este último el vencedor la llegada a Cusco de Francisco Pizarro empeora las cosas mediante argucias subyuga a Atahualpa y en definitiva lo manda a ejecutar en julio de 1533 hecho que simboliza el final del imperio el desconocimiento sobre esta epidemia transmisión y tratamiento hizo que el impacto demográfico en muertes fuera enorme entre los aborígenes es paradójico que Perú y el resto de América estén librando una nueva cruzada contra otra pandemia que proviene de lugares ajenos al mismo continente escrito por Patricia Morales para bcsradio.net Podemos apreciar que contra los designios de la naturaleza no hay ningún poder que se resista por mucho tiempo definitivamente la ayuda de la epidemia fue fundamental para la caída del otrora poderoso imperio inca espero que este artículo haya sido de su interés y los invito a seguirnos para escuchar más temas culturales muchas gracias y hasta la próxima más artículos interesantes en la sección la universidad del mundo en nuestro sitio web bcsradio.net muy chévere ¿no? esa página bcs ahí la publiqué en el chat tiene universidad del mundo y me puse a mirar y temas con audio y chévere mire la tecnología bueno agradecemos a esta gente tan querida que hace este trabajo por eso lo queremos destacar mire lo voy a colocar para que vean bien el logo ¿cómo se escribe? vea bcs radio y mire mire ahí están por ejemplo la torre de babel el arte renacentista la capilla sistina hay música mire balada para el inerricha cleide mire la pandemia que derrumbó recomendación musical la visión que terminó con la persecución a los primeros cristianos mire hay mucha historia mire música de ella cómo se celebraba cómo se celebra la semana santa en hispanoamérica o sea hay muchos temas o sea les recomiendo mucho esa página porque hay mucho más o sea en el internet así como usted encuentra mucha basura oiga y ellos dicen no curioso que estemos luchando con una peste llegada de afuera pero si ve que el cacique dijo voy a dar a mi hijo y ahorita por ahí un político ay que el hijo de fulano que por qué es hijo sepa o no sepa gobernar me ha cambiado nada por eso me gustan las efemérides después de 600 700 años las mismas bestialidades no hemos no que porque hay que nombrar al hijo de fulano yo quisiera saber uno donde consigue 650 mil pesos para hacer un centro comercial y hay como 7 son billones de pesos de dónde y es que haciendo manillas será mire que aquí hacemos unas manillas más bonitas para orar y será que sí averiguelo dice por ahí la sabiduría popular bueno llegó la hora de irme tengo más temas pero los voy a guardar para mañana hoy quiero dejar solo estos temas de salud porque hoy quiero o quería traerles a ustedes estos temas que me parecen muy importantes miren en esta semana se celebró el aniversario bueno voy a ver cuando les paso este testimonio porque creo que no me alcanza el tiempo o déjenme yo miro a ver si alcanza el tiempo cuánto dura este 14 minutos creo que si alcanzamos el testimonio del homenaje bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo creo que vale la pena que es justo y necesario hacerle homenaje al primer médico que murió por causa del COVID hace un año ay Dios santo son historias desgarradoras historias dolorosas pero vale la pena hacerle este homenaje a los médicos hacer un médico cuesta mucho nos cuesta mucho a usted a mí a la sociedad y a veces no valoramos eso lo que significa un médico vamos a ver voy a mirar acá como les logro bueno vamos a ver si ya tenemos sonido para poder en la semana y nos va a contar cómo ha sido este año para él don carlos bienvenido a semana parece que ahora ya también nos meten promociones ahí y nos toca aguantarnos la verdad discúlpenme ahí no he podido mire esta historia don carlos usted es carlos fabián nieto igual que su hijo correcto fue el 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 primer pensamiento que tuve cuando nació fue bautizarlo con el mismo nombre mío porque no sé como cualquier otro padre pero para mí fue muy especial y sentí que que en ese momento yo debía compartir todo con él y pues gracias a Dios eso lo hice y es lo que me ha logrado tener un poco de fortaleza y serenidad es compartir su vida su vida la compartí en todo momento don carlos angélica decía algo muy importante y digamos muy fuerte en medio de todo este proceso y es que él falleció el mismo día de su cumpleaños cómo han sido o cómo va a ser esta fecha de su cumpleaños y cómo serán las siguientes me imagino que se trasladaron a una celebración de su cumpleaños para que sean un homenaje a su hijo de ahora en adelante exactamente yo en el momento en que ese sábado santo nos avisaron a las 5 y 50 que mi hijo había muerto ese día sentí como si él hubiera resistido hasta ese día para que quedáramos más unidos que siempre era ese fue de ahí en adelante pensé ya no hay más cumpleaños para mí es el siempre recuerdo de mi hijo del orgullo que siempre sentí por él usted fue prácticamente o vivió con él el momento en el que fue hospitalizado cómo fue ese instante cuando él lo llamó y le dijo papá definitivamente tengo que irme al hospital y no precisamente a trabajar pues sí exactamente pues él empezó con sus en el 26 que ya estaba con bastantes síntomas le dije porque pues como médicos siempre son un poco reacios a a muchas cosas y le dijimos vaya a su misma química y entra a urgencias y fue el 26 ese 26 lo devolvieron a la una lo introducieron suero nomás y lo devolvieron de que pues que lo manejaran pues no había como es que inicialmente la pandemia pues no se tenía tanto conocimiento y se estaba manejando bueno él empezó a sentirse en la casa empezó a sentirse peor con fiebre esa noche del 28 estábamos hablando y entonces él me dijo papá empecé como alucinar yo estoy viendo sombras y entonces me decía el abuelo que mi papá él había muerto en el 2019 y dije no el abuelo el abuelo lo está acompañando entonces en ese momento no había forma de Uber de esto y él pues estaba con el carro y me dijo yo me voy y le dije pues coloca el celular con la videollamada y vamos y salgamos porque toca que te miren y salimos y él iba manejando entonces yo iba con él en la exposición buscando que ya estuviera por él vive en Ayuelos y hacia la clica de Colombia entonces que el puente la esperanza que el semáforo hasta que me lo dicho él me decía ve una sombra entonces estaba como durmiendo y eso fue terrible terrible en el momento cuando ya llegó a él dejó el carro todo el frente de urgencias ahí quedó el carro y se bajó y desde ese momento empezó ese calvario para nosotros porque pues inicialmente la fe de uno es de que no iba a pasar nada o sea de que él era un muchacho joven y que no iba a ser pues tan trágica la situación y pues teníamos mucha fe después después en el tiempo se va avanzando en esas torturas preciso en esa semana santa todo confinamiento yo estaba en apartado Antioquia él en Bogotá difícil cuéntenos un poco cómo fue esa llamada el día que les dijeron que su hijo había fallecido que había perdido la batalla contra la COVID-19 cómo fue ese sentimiento después de que usted narra que tenían la esperanza de que por ser un hombre joven se le iba a facilitar afrontar los síntomas qué fue lo que pasó en ese momento qué pasó por la cabeza de ustedes aún más también pues evidenciando que la despedida no iba a ser una despedida normal que iba a ser una despedida en confinamiento una despedida sin poderlo por última vez es que es muy el viernes santo que era el 10 de abril del año pasado a las 7 de la noche que no era común la llamaba al intensivista llamaban a las 10 de la mañana a dar el informe a las 7 de la noche llamaron y me dijo la doctora de que o sea ella me dijo que había estado en una forma crítica pero que lo habían estabilizado que estaba malito entonces empieza uno a sentir como esa angustia de que algo grave está por venir o algo grave está por pasar entonces después fue que supimos que lo habían sacado de dos paros respiratorios entonces esa noche fue terrible porque yo no me imaginaba primero pues que fuera a morir pero era la tragedia de que tan lejos nosotros y cuando de pronto se formó un milagro y por circunstancias una noche nos llamaron en la mañana nos quedaron de recordarnos un helicóptero para llevarnos de Bogotá a Guaymalal a las 6 de la mañana teníamos que estar al aeropuerto nosotros nos levantamos con esa fe tremenda pues yo estaba con lo de mi cumpleaños pero no me importaba no me pasaba por la mente una patrulla nos recogió a la policía y nos llevó para el aeropuerto un aeropuerto solo en esa época de confinamiento estaba totalmente sombrío estaba lloviendo no había nadie estábamos en la sala de espera en ese aeropuerto totalmente solo 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 y cuando nos llaman a las 5 y 50 nos llaman a la doctora a darme la noticia fue terrible fue terrible porque primero que todo yo pensaba como le iba a decir en ese momento pero claro que mi esposa cuando me dio mi reacción pues ella inmediatamente también sintió ese dolor y fue muy tremendo o sea lluvia en ese momento también de pensar de que como íbamos a hacer para estar con él porque yo creo que mi esposa se me hubiera muerto estaba mirando por televisión pero se formó un milagro y el milagro fue ese traslado que tuvimos nosotros de Bogotá a Guaymaral en Guaymaral llegamos a las 12 en medio de mal tiempo allá nos dejaron en Guaymaral y en Guaymaral pues en esa época no había transporte porque todo estaba confinado y cuando yo llamé en la funeraria y pudimos hablar con la funeraria me dijeron no, está saliendo la carroza fúnebre está saliendo para entre ellos jardines de paz entonces yo decía pero cómo entonces todo eso que salía en las imágenes la despedida de él en ese momento nosotros estábamos buscando cómo cómo irnos para esa zona afortunadamente también la policía nos llevaron en una patrulla para el cementerio jardín de paz y logramos estar antes y antes de que llegara el carro fúnebre no nos dejaron casi o sea con mi esposa nos dejaron entrar para ir unos metros de cerca pero al menos pudimos estar con él en ese punto y ahí donde también dimensionamos esa tragedia que empezó para todas las familias de todos los que han muerto de no tener despedida de no poder tener los abrazos con sus familiares para tener una liberación de su espíritu para poder darle ese corazón que siempre damos en nuestros funerales don Carlos incluso tengo entendido nos contaba su esposa que ustedes conservan las cenizas y que no la han podido despedir como quisieran si señores yo las tengo conmigo ha estado conmigo y pues he pensado o sea cuando él nació y sentí ese cariño tan inmenso eso que que me hace ser tan orgulloso de él siento lo mismo teniéndolas pormigo pero pues hemos estado tratando de durante el año pues buscar una forma donde pueda acompañarlos todos sus seres queridos que son sus compañeros compañeros de infancia compañeros de de la de medicina pero por esta situación todo ha sido siempre solos hemos estado siempre solos con con mi esposa mis hijos mi nuera los niños pero entonces ahorita con este homenaje del primer año pues ha habido entonces llegó la oportunidad de que pronto varios compañeros te lo van a acompañar y creo que va a ser como el momento de que podamos estar y ya buscar una forma de que él esté descansando en un sitio especial Don Carlos yo tengo una pregunta adicional y es cuando su nietecito el más pequeñito crezca y le pregunte quién era mi papá usted qué le va a decir qué le va a contar de su hijo no yo tengo tantas cosas para llenar este orgullo que tengo pero tengo que transmitir a mis nietos y entonces hay tantas cosas tanto legado tantas cosas por guardar por mostrarle a ellos de que de que como un ser humano puede vivir dentro de nuestra realidad nacional puede buscar ser para servir puede tener sus pensamientos en ser responsables de tener amor a su esposa a unos hijos de que la vida es ser feliz compartir en familia mi fortaleza ha sido haber compartido con mis hijos y él lo transmitió y lo hizo con sus hijos él compartió con ellos hasta el último instante lo que más pudo siempre orgulloso en sus navidades su día a las brujas con los niños en los paseos pero ese compartir de familia y tratar de ser feliz con lo que uno puede no no todos tenemos oportunidades pronto de una prosperidad o de una un bienestar pero dentro de las todas las vicisitudes de la vida ser feliz que es lo importante ser feliz todos tenemos muchos problemas pero pero hay que buscar que nuestros hijos vivan y sean felices con lo que se puede bueno ahí llegan los comerciales bueno esa es una cosa maluca que tiene yo no me he dado cuenta que también la gente de facebook bueno ellos se ganan la vida con esto pero daña las noticias si las colocara al principio al final yo creo que no los disfrutaba más y no nos dañaban estos momentos ya va saliendo para la iglesia para conmemorar este día si señora estamos con esta disposición y lograr a ver pues como le digo siempre tenemos la cuestión de que al final resultamos solitos ahí en la misa pero pues porque es humano y todo el mundo está pensando en cuidarse y esta situación entonces lo principal es nosotros poder estar con él y que la gente lo recuerde ustedes los medios nos han dado la oportunidad y han tenido ese ese sentimiento para poder acordarse de él y hacer que las personas pues dentro de toda esta situación mundial pues tengamos unas goticas de de afecto hacia una persona que dio todo por su profesión su pasión y que sirva de algo para entender y tener un poquito de pensamiento humano en cuidarnos es un héroe de guapa es un héroe como todos los que están muriendo los profesionales de salud como de la guerra hablan del soldado anónimo nuestros héroes son héroes anónimos ellos no buscaban aplausos ellos no buscaban promoción ni influencia ellos lo buscaban era servir y entonces todo el personal de salud porque él fue siempre muy querido porque era una persona muy especial con todos los sectores de las clínicas con las personas del aseo con las personas con las enfermeras con sus compañeros fue muy especial y ese es uno de los recuerdos gratos que tengo porque cada vez tengo testimonios con personas que uno no piensa y se encuentra y dice yo compartí con su hijo él nos daba ensaladas de frutas en la química a nosotros que éramos las personas del aseo entonces eso me lo dicho es muy muy digno y eso lo que vuelvo y te digo eso es lo que lo voy a contar a mis nietos pues bueno don Carlos entonces lo dejamos para que usted vaya a la celebración eucarística y nosotros de corazón los estaremos acompañando muchas gracias por atendernos a ustedes muy amables siempre por estar pendientes de mi y a ustedes también muchas gracias bueno ahí está una nota muy conmovedora si hay alguien le da unos ganas de llorar pero también la satisfacción de un papá Martica pone ahí lágrimas si Martica es un momento muy doloroso pero también es como muy reconfortante en medio del dolor que causa y de la angustia porque damos gracias a Dios porque existieron estos hombres buenos médicos buenos y pensar que los contratan con unos contratos a tres meses y los políticos lagartos pueden las embajadas y los hijos de los políticos en puestos de asesor viceministro asesor asistente de la asistenta de la asistonta y ganándose millones y los médicos ganándose limosnas a país a país el que tenemos pero todo el mundo dice que somos felices que tenemos el mejor gobierno y que es divino y que es divino bueno ayer estuvo cumpliendo años el padre jaime franco y el padre mario bañol bueno oramos a dios mi sobrina natalia díaz bendiciones para ella margarita maría calvo soria la dura de la publicidad en la radio creo que está en caracol adriana maría pineda en el líbano jesús antonio hernández rubio la parrilla de homeros y aquí también tengo a jesús antonio hernández eco limpieza pijaos leonardo barrero tolima marta carvalo ana josefa guzmán alcalá luis enrique vásquez vea luis gonzález jorge onofre iván pacheco pache gol que están cumpliendo años bueno damos gracias a dios por la vida de ellos y bueno yo me voy yo cierro este notimonaguillo hoy diciéndoles como siempre que es mejor encerraditos que enterraditos a nuestro amigo jj jorge luis bor que es un hombre que trabaja fuerte este tema de las comunicaciones un saludo para él muy grande también para luz edin elena medina orozco a natalia mi sobrina una bendición muy grande los voy a dejar al despedirme hoy con las efemérides una mirada al pasado con nuestro amigo el capi hernando romero barliza y también doña llanelda como siempre notas musicales cumpleaños artistas volveré mañana yo soy carlos gómez el monaguillo vivan este día como el primero como el único como el último mejor encerraditos que enterraditos que jesús y maría los bendiga chao chao los dejo con una mirada al pasado bueno tengo aquí un problema mirada al pasado rc rc iceberg a la vista gracias una escena de la película titanic de james cameron para recordar que el 14 de abril de 1912 tras chocar contra un iceberg se hunde el trasatlántico titanic con 2538 personas a bordo de las cuales mueren 1513 el naufragio del titanic conmocionó e indignó el mundo entero por el elevado número de fallecidos y por los errores cometidos en el accidente escuchamos un fragmento del oratorio el mesías de geor fridrich hendel un genio de la música que murió un día como hoy en 1759 mirada al pasado rcn ninguna página me ha conmovido tanto en la historia de colombia como el relato de aquella escena dolorosa cumplida hace 117 años y esta es la voz de mariano espina perez presidente de colombia entre 1946 a 1950 quien murió el 14 de abril de 1976 hoy estamos aprendiendo el lenguaje en que Dios creó la vida eran las impresiones del presidente de Estados Unidos Bill Clinton cuando el 14 de abril del 2003 un grupo de científicos de su país completó el mapa del genoma humano la enciclopedia de los genes está ahora abierta ofreciendo un caudal de información para el campo de la genética y la medicina no ha salido una camada tan importante como la que hubo en su momento como la de Ocel Córdoba como la de Javier Montragón como la de Reneguita en 1971 un día como hoy nace en Ginebra Valle Miguel Calero quien brilló en el arco de la selección Colombia Atlético Nacional Deportivo Cali y el Pachuca de México La Gaboteca es una sala de referencia virtual donde el usuario puede encontrar la información sobre todas las publicaciones de Gabriel García Márquez que reposan en la biblioteca y ahora escuchamos la voz de Nicolás Pernet curador del proyecto La Gaboteca una biblioteca virtual que recoge la vida y obra del premio Nobel de Gabriel García Márquez que fue inaugurada un día como hoy en el 2016 El 14 de abril del 2017 muere en un accidente de tránsito el cantante vallenato Martín Elías El artista hijo de Diomedes Díaz viajaba de Coveñas donde dio su último concierto rumbo a Cartagena a encontrarse con su familia Hace cuatro años ya de la muerte de Martín Elías el 14 de abril del 2017 era un viernes santo cuando el hijo de Diomedes falleció tras un accidente automovilístico en la transversal del Caribe una carretera que conduce de Tolú a San Onofre en Sucre aún hay investigaciones alrededor del suceso se dice que el carro donde viajaba Martín Elías habría superado por tres veces el límite que está permitido en la zona que era de 50 kilómetros por hora recordando a Martín Elías su música también quedará en la memoria 10 discos más de una decena de éxitos fueron su legado esta es otra esta es una de sus grandes canciones ábrete aquí está Martín Elías y en la mesa de la estrella los amores de Diomedes ¡Woo!